Hidalgo Noticias MX presenta. Presidente López Obrador, a veces conocido como AMLO, muchas gracias por hablar con Bloomberg. Ahora ya es un poco más de un año desde que fue usted elegido y luego hablaremos de la economía en México. Pero primero quisiera empezar con su ruidoso vecino del norte, Donald Trump. Sabemos que ahora México tiene 20.000 efectivos de la Guardia Nacional y que también ha tomado 20.000 buscadores de asilo que han venido a México, que deberían estar en Estados Unidos. Y el secretario Pompeyo dice, necesita México hacer más. Cuando ustedes ven a Estados Unidos, ¿lo ven como un aliado o lo ven como un golpeador? Es un aliado. Nosotros no apostamos a la política de la fuerza, al autoritarismo. No pensamos que la solución a los problemas tiene que darse con medidas coercitivas. Pensamos más en la cooperación para el desarrollo y es indispensable el buen entendimiento con nuestro vecino, con Estados Unidos. Por cuestiones de amistad, de cultura, de comercio, de economía y por cuestiones de geopolítica. Tenemos 3.180 kilómetros de frontera. Si fuésemos un país europeo o de Sudamérica, a lo mejor podríamos procurar otra relación con Estados Unidos. Pero la vecindad nos obliga a entendernos y para eso lo mejor es la política que se inventó para evitar la confrontación. Y yo me da mucho gusto que estemos platicando aquí en Palacio Nacional. Es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y vamos a procurar que siga siendo buena la relación. Estamos convenciendo, persuadiendo, de que lo mejor para enfrentar el fenómeno migratorio es la cooperación para el desarrollo. El que se pueda ayudar a países de Centroamérica, que se apoye también a México, pero más a Centroamérica. Muchos desconocen de que la mayor afluencia de migrantes, el mayor número de personas que pasa por México viene de Centroamérica y de países que por circunstancias especiales tienen crisis económica, hay faltas de oportunidades de trabajo, hay violencia. La migración de México a Estados Unidos ha disminuido y va a disminuir cada vez más. Lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos es un crecimiento de la migración centroamericana. Entonces, ¿qué es lo que estamos recomendando? Desarrollo en Centroamérica. Perdón, me quisiera interrumpirlo y hacerle una pregunta. El viernes, como usted sabe, Guatemala aceptó ser tercer país seguro para manejar este tipo de migración de los que usted hablaba. Entonces, gente de países como Honduras o El Salvador, cuando buscan asilo, tienen que buscarlo primero en Guatemala en lugar de ir directamente a Estados Unidos. ¿Usted permitiría que México hiciera lo mismo? Nosotros no. Hemos aceptado esa propuesta del llamado tercer país seguro. Nosotros no podríamos comprometernos a eso. Nosotros estamos aplicando un programa de disminución del número de migrantes con cuidado a los que ingresan, teniendo más vigilancia de conformidad con nuestra legislación. También, cuidando los derechos humanos de los migrantes, no es lo mismo tener un refugio de migrantes en el sur que en el norte. En el sur de México hay menos violación de derechos humanos. En el norte actúan más bandas de la delincuencia y se han dado casos de asesinatos de migrantes y no queremos eso. Por eso, estamos teniendo más cuidado en el sur del país y sí está movilizada la Guardia Nacional porque era una necesidad. Ya teníamos ese plan desde antes de la amenaza de aranceles. Nosotros estamos ahora atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia a partir de la creación de esta Guardia Nacional porque antes la Constitución impedía que el Ejército y la Marina participaran en labores de seguridad pública. Se logró una reforma constitucional casi aprobada por unanimidad todos los partidos y ahora contamos con el Ejército y con la Marina para atender la demanda de que haya paz en el país, que haya seguridad pública y esto incluye también lo migratorio. La Guardia Nacional puede, constitucionalmente, ayudarnos en el control de los flujos migratorios con derechos humanos y los resultados han sido buenos, aunque, insisto, lo mejor es atender las causas. La gente no emigra por gusto, lo hace por necesidad. Yo tengo un sueño que quiero convertir en realidad. Va a llegar el día, durante mi gobierno, que no van a ir mexicanos a trabajar a Estados Unidos porque el mexicano va a tener trabajo y va a ser feliz donde nació. Entonces, voy a regresar después al punto de vista de la economía mexicana, pero en este momento, si no le importa, ahorita tienen a Pompeyo en Estados Unidos diciendo que no hacen lo suficiente y viene una elección para ellos. Me interesaba hacer un comentario cuando en 2017 Bloomberg lo entrevistó a usted a Donald Trump diciendo que hacía una campaña de odio contra los inmigrantes mexicanos, que no los quería en Estados Unidos. ¿Cree usted que todavía sea cierto esto? Yo creo que, como se dice coloquialmente, le ha bajado. Cuando yo fui a Estados Unidos, el discurso era otro. Era más anti-mexicano. Ahora el presidente Trump se ha moderado. ¿Es más moderado con inmigrantes mexicanos, crees? Sí, 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 es notorio y se lo agradecemos. A pesar de que se vive en Estados Unidos, lo digo de manera muy respetuosa, es un proceso electoral. También de manera respetuosa sería conveniente que se resolviera lo de los cuatro años con la posibilidad de la reelección. Porque llega un presidente en Estados Unidos y trabaja dos años y ya pasada esa fecha, pasado ese tiempo, empieza a pensar en la reelección. Y ya empieza lo electoral, empieza la campaña. Eso es lo que ahora está sucediendo. También lo digo de manera muy respetuosa. Nosotros tenemos seis años sin reelección y nos funciona bien el estar nada más seis años, o sea, no reelección y un periodo un poco más amplio. Ustedes van a tener elecciones en noviembre del año próximo y ya empezaron las campañas. Y esto se vincula, perdón que te diga, con la política migratoria y con otros temas. Quisiera empujarlo un poquito más. Usted ha visto las campañas en donde la gente grita ¡regrésenlos, regrésenlos! Y Trump es el que hace estas campañas. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Lázaro Cárdenas, Benito Juárez o Abraham Lincoln? Que eran hombres de principios, que realmente representaban sus creencias. ¿Usted cree que Donald Trump piensa así? Fíjese, hay paralelismos. Cuando Abraham Lincoln era presidente en Estados Unidos, en México estaba gobernando Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. y hubo buena relación. El presidente Juárez se entendió con el presidente Lincoln. Le escribió, lamentó mucho su fallecimiento. Y el presidente Lincoln era republicano. Sí, pero republicano. El presidente Roosevelt se entendió muy bien con el presidente Cárdenas. El presidente Roosevelt, sí, demócrata. El presidente Cárdenas, extraordinario. El presidente Roosevelt, un titán de las libertades. Partidario de la buena vecindad. A pesar de que, por las circunstancias, el presidente Cárdenas tuvo que nacionalizar el petróleo, hubo respeto de parte del presidente Franklin Delano Roosevelt. Ahora, guardadas las proporciones, aunque el presidente Trump sea republicano, y yo tengo una postura política progresista, de dimensión social, nacionalista, pienso que podemos entenderlo. Nos hemos entendido. Aceptando de que debe de haber respeto mutuo. Y hasta ahora no nos hemos faltado el respeto. Hemos conversado tres, cuatro veces por teléfono y nos hemos entendido. Lo más complicado fue esto último de la amenaza de aranceles y se llegó a un acuerdo. Se acaba de hacer una evaluación del acuerdo. A los 45 días vino el señor Pompeo, se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de México y mostraron su satisfacción porque estamos cumpliendo. Nosotros tenemos muy buena amistad también con dirigentes legisladores del Partido Demócrata. Acabamos de recibir a dirigentes del Partido Demócrata. Les agradecemos mucho a los dirigentes de los dos partidos, a los empresarios estadounidenses porque le tienen respeto, afecto y han estado manifestando su interés de mantener las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos y de manera muy clara el gobierno que yo represento ha expresado que estamos a favor del tratado de libre comercio. Ya nosotros ratificamos el tratado casi por unanimidad en el Congreso, en nuestro país y ahora depende del Congreso de Estados Unidos. Pero consideramos que nos ayuda mucho el tratado. a Estados Unidos y a México. Si me permite, quisiera hablar de la economía mexicana. Usted está funcionando muy bien como presidente, tiene 70% de aprobación, pero a fin de cuentas mucho depende de la economía y usted esperaba que la economía quisiera 4% y esta semana hay preocupaciones porque incluso puede llegar a la recesión. ¿Crees que México irá a la recesión este año? No, no, vamos bien. Estamos bien y de buenas. no está creciendo la economía como quisiéramos, pero tampoco hay riesgos de recesión. y tenemos otros indicadores que demuestran que está bien la economía. Por ejemplo, el peso se ha fortalecido. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Eso es verdad. Puedes verlo en Bloomberg. Sí, claro, en Bloomberg se ve todos los días el comportamiento del peso y de todas las monedas del mundo. Ustedes son una agencia de noticias especializada seria. Yo consulto a Bloomberg. me ocupo de asuntos políticos. No soy fanático de la economía. Creo que se exageró durante mucho tiempo cuando se elevó la economía a rango supremo y se subordinó todo lo demás. No creo en eso. Creo que es la política la que debe de coordinar los esfuerzos para el buen funcionamiento de la vida pública, la política, no la economía. Entonces, hay indicadores como inflación. Es más baja la inflación ahora que el año pasado. algo que es muy importante, los salarios. Este año el salario mínimo aumentó 16%. No había sucedido esto en 36 años. Y los que están inscritos en el seguro social están demostrando tener mejores salarios que en otros años. Este año el promedio del salario en el seguro social es en términos nominales de los más altos en 10 años. Entonces, tenemos buenos indicadores, no recesión, nada que ver con lo que pasó en 1994-95. Ahí comenzó el gobierno de Zedillo con una caída de 6 puntos. Y Zedillo terminó bien su gobierno incluso admirado por algunos como buen gobernante, como un presidente que manejó bien la economía y las finanzas. Entonces, vamos bien, vamos a procurar crecer al 4%. También preciso, hablé del 4% en promedio en el sexenio. No lograr el 4% en un año. tiene que ser un proceso gradual para tener en promedio 4%, necesitamos crecer en el 24 al 6% para tener en promedio 4%. ¿Por qué 4% porque en el periodo que yo llamo neoliberal y en el caso de México neoporfirista, porque esto ya se aplicó, no es nuevo, se aplicó durante 34 años en que gobernó Porfirio Díaz, cuando se hizo esta biblioteca y ese elevador. ahora fueron 36 años de política neoliberal. Bueno, en los 36 años de la política neoliberal, crecimiento promedio 2%, nosotros decimos 4% en el sexenio y pueden decir los técnicos cómo pasar de 2 a 4 en México es que antes del periodo neoliberal durante 50 años antes de 1983 desde la revolución desde los años 40 del siglo pasado hasta el 83 crecimos al 6% anual 5 o 6% anual hubo un tiempo de crecimiento del 6% sin devaluación sin inflación el milagro mexicano en economía eso es lo que queremos ahora puede tener un milagro mexicano con las tasas de interés a 8 punto 25% yo sé que usted ha sido muy bueno en no interferir en Banxico en el Banco Central pero con unas tasas de 8 punto 25% es mucho más alta que cualquier otro país es mucho más difícil creen que las tasas de interés son un problema más para crecer son demasiado altas sí pero mire soy respetuoso de la autonomía del Banco de México me gustaría que el Banco de México pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible me gustaría que el Banco de México no sólo se ocupara del control de la inflación que pensara también en el crecimiento el equilibrio estamos hablando de que en el Banco de México están cuidando más inflación que no está mal no está mal pero es importante bajar las tasas para alentar el crecimiento ese tema se lo dejamos al Banco de México porque tenemos nosotros mucha confianza en que vamos a lograr no sólo crecimiento sino desarrollo porque crecimiento y eso es lo que queremos cambiar y crear nuevos paradigmas crecimiento es hacer riqueza pero no necesariamente distribuir riqueza desarrollo es crecer y distribuir la riqueza entonces nuestro gobierno lo que está haciendo ahora mejor es la distribución del ingreso entonces aunque el crecimiento sea escaso poco hay una mejor distribución de la riqueza es decir hay más bienestar cuando la gente de la izquierda de la izquierda tienden a gastar dinero más dinero usted ha seguido la política de austeridad y por el contrario algunos de sus críticos dicen que si quieren distribuir la riqueza el gobierno tiene que pagar más y que a usted le importa más el excedente dentro de su presupuesto y por eso es que la economía no ha crecido usted ha cortado demasiado los gastos del gobierno es que ese es el nuevo paradigma o sea estoy escribiendo un libro que se va a llamar la economía moral el principal problema de México es la corrupción ese era el principal problema porque ahora puedo decir hoy te puedo decir que ya no hay corrupción tolerada de arriba hacia abajo porque la corrupción no es parte de nuestra cultura como se llegó a decir la corrupción no se da de abajo hacia arriba se da de arriba para abajo no hay un negocio jugoso un acto de corrupción que no lleve el visto bueno del presidente eso ya no existe en México entonces esa es una ventaja se puede imaginar al presidente de México yendo a Brasil expresidente de la misma forma en que fue a la cárcel el presidente de Brasil cuando habla de corrupción si hacia el futuro hacia el futuro porque antes no era delito grave la corrupción 25 años el corrupto podía salir de la cárcel pagando una fianza en el gobierno de Salinas de Gortari 1994 modificó el código penal para que no fuese delito grave la corrupción y así se mantuvo hasta ahora que hicimos una reforma y ya es delito grave la corrupción pero no solo eso habrá cargos contra Peña Nieto y si hubiera cargos iría a la cárcel si pero legalmente sería muy complicado porque desde hace 150 años desde la segunda constitución federal en la primera constitución federal 1824 se establecía de que se podía castigar al presidente por corrupción en la constitución de 1857 se establece que solo por traición a la patria eso mismo continúa en la constitución de 1917 y se mantiene hasta nuestros días hay impunidad constitucional constitucional cuando te digo de que el principal problema de México es la corrupción es porque todo el andamiaje jurídico estaba hecho para permitir la corrupción entonces ahora he enviado una iniciativa de reforma constitucional para que el presidente de México pueda ser juzgado por todos los delitos como cualquier ciudadano esos son los cambios que estamos llevando a cabo también lo de la austeridad en efecto en la izquierda se piensa de que austeridad es despedir trabajadores porque la política neoliberal eso representó en una ocasión platicando con el líder laborista Corbyn mi amigo Corbyn me dice ¿cómo hablas de austeridad? no entiendo porque la idea es de que austeridad significa ajustar este gasto corriendo afectando a los trabajadores la austeridad para nosotros los mexicanos se inspira en Juárez que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía sin lujos eso es ¿qué pasaba en México? se gastaba mucho en mantener al gobierno porque empezando por los presidentes el avión de el expresidente Peña Nieto que se lo dejó comprado el expresidente Calderón un avión de lujo está ahora en venta en California no lo tiene ni el presidente Trump ese avión y no sólo eso aviones helicópteros de lujo para todos los servidores públicos todo eso se terminó entonces eso es austeridad los expresidentes de México tenían pensiones que equivalían a más de lo que recibe cualquier expresidente en cualquier parte del mundo en total cinco millones de pesos mensuales el presidente de México era cuidado por ocho mil elementos del estado mayor presidencial un cuerpo de élite los del estado mayor presidencial ganaban más que los soldados que los marinos todo eso se canceló eso es austeridad los altos funcionarios públicos tenían atención médica privada costaba 300 millones de dólares al año pagar la atención médica a los altos funcionarios públicos estas son las razones por las que se volvió popular que ataca la corrupción pero hay menos gastos todavía en la economía no 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 la mayor parte que se quede en la en la izquierda quieren que se gaste más el dinero para hacer ricos a los pobres pero usted sigue cortando el dinero arriba es este reducir los sueldos los gastos arriba para aumentar los sueldos y el apoyo a los de abajo nunca en la historia de México se había destinado tanto dinero a los pobres como ahora porque la austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios es terminar con los lujos no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces es que no se quede el presupuesto en el gobierno o que no se quede todo el presupuesto del gobierno que se dispersen recursos que se trasladen recursos que se transfieran recursos a los mexicanos y sobre todo a los pobres y esto hacerlo también sin deuda sin aumentar impuestos sin crear impuestos nuevos porque en la izquierda había la idea de que había que aumentar los impuestos yo no creo que eso en México sea necesario creo que lo fundamental John lo fundamental si me dices dígame o dime en una frase cuál es el plan y yo te contesto acabar con la corrupción pero hay otra cosa más que les preocupa a los inversionistas ven en México entienden y aceptan que está combatiendo la corrupción que están manteniendo el peso fuerte pero les preocupa acerca de las intervenciones que ha hecho usted que son más de la izquierda para empezar detuvo el crecimiento del aeropuerto causó también las subastas petroleras otras conductos también de petroleros qué les va a decir usted a los inversionistas extranjeros que ven esto lo pueden confiar con usted en que no vaya a intervenir en la economía que no vamos a intervenir que los contratos se están respetando que no se va a cometer ningún abuso que se respeta y se necesita la inversión extranjera que el caso del aeropuerto tuvo que ver con corrupción porque se quería construir el nuevo aeropuerto en un lago es la parte de la ciudad del valle de México que más se hunde se puede hacer un aeropuerto en el océano nada más que cuesta mucho hacerlo entonces era una obra de mala calidad con riesgos de hundimiento con sobreprecios costosísimos o mejor dicho un proyecto muy costoso oneroso para hacer dos pistas en el nuevo aeropuerto iban a cerrar dos aeropuertos el actual aeropuerto y el aeropuerto militar de Santa Lucía o sea se iban a construir dos pistas íbamos a perder tres pistas y lo que había en el fondo es de que el actual aeropuerto que son 600 hectáreas se iba a urbanizar y iban a hacer negocios jugosos al amparo del poder público entonces dijimos no pero eso no significa detener el progreso primero hubo arreglo con todos no vamos a quedar a deber ni un peso a los inversionistas sean accionistas los que compraron bonos las empresas contratistas a a todas se liquida primero segundo se va a construir el nuevo aeropuerto en la base militar de santa lucía sabes cuánto nos vamos a ahorrar por esta decisión 100 mil millones de pesos eso por lo que corresponde al aeropuerto pero mencionabas otro asunto también los contratos las subastas de perforación de pozos van a permitir que haya más subastas para para la perforación de pozos van a regresar este año si es posible nada más que tienen que haber rendimientos sabes que hicieron hubo una reforma energética hace cuatro años y aseguraron de que iba a llegar inversión extranjera dieron contratos 107 contratos para extraer petróleo tenían proyectado hablaron y dejaron escrito en los considerandos de las leyes de la reforma energética que para ahora íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios de petróleo sabes cuánto se está produciendo después de que entregaron los contratos un millón 680 mil barriles diarios de tres que ofrecieron que íbamos a tener entregaron los contratos cuántos barriles de petróleo se han extraído con los contratos hasta hoy 10 mil barriles entonces qué les digo a los empresarios que tienen los contratos se van a respetar no se cancelan pero no podemos convocar a nuevas rondas a entregar nuevos contratos si no hay resultados esto no es un asunto político ideológico es de juicio práctico si producen si y cumplen entonces vemos si continuamos entregando contratos si no hay producción cómo les entregamos contratos sólo para la especulación financiera sólo para que digan obtuve de México un contrato y puedo en la bolsa de valores especular financieramente entonces son de las explicaciones que estamos dando también te aclaro de que ya hay un plan para recuperar la producción en Pemex exitoso el plan ya estamos trabajando en 22 campos petroleros la caída en la producción petrolera te doy un dato interesante de las calificadoras que son así como sagradas no se pueden tocar este cuando se estaba cayendo la producción en el gobierno anterior y estaba aumentando la deuda de Pemex le aumentaron la calificación a Pemex las calificadoras ahora que estamos estabilizando la caída ya lo logramos y estamos trabajando en estos 22 campos petroleros las calificadoras no sé por qué razón no están tratándonos bien pero nosotros estamos seguros de que ya para finales de este año vamos a empezar a producir más petróleo y vamos a recuperar y a rescatar la industria petrolera quisiera hacerle una pregunta sobre Pemex Arturo Herrera su secretario de Hacienda dice que la gente o entendemos nosotros que él quiere utilizar parte del dinero del fondo de estabilización petrolera quiere ser parte de ese dinero para comprar los bonos de Pemex que sería una forma de ayudar a la hoja de balanza de Pemex ¿apoya usted esto o sería otra cosa que podía añadir esta no quiero yo crear ningún motivo de inestabilidad si nosotros utilizamos ese fondo se puede pensar de que hay crisis y nos puede afectar la estabilidad económica y financiera en este sentido quiero actuar de manera conservadora no hay necesidad de utilizar ese fondo hay remanentes que tiene el gobierno para en su caso fortalecer las finanzas de Pemex y ya lo estamos haciendo pero no queremos cambios bruscos porque entonces sí se generaría desconfianza habría nerviosismo ahora han tratado de crear un ambiente de incertidumbre pero no lo han logrado México sigue siendo un país muy atractivo para la inversión hay estado de derecho que no había anteriormente era estado de chueco ahora es estado de derecho se respetan las leyes no hay autoritarismo el poder ejecutivo no es el poder de los poderes como era antes tú sabes John que el que mandaba en todo en México era el presidente ahora no a pesar de que es un régimen presidencialista somos respetuosos de la autonomía del poder legislativo y del poder judicial eso no se había este visto en México en México usted ha hablado del estado de derecho pero si ve aquí la ciudad de México haya asesinatos aumentado en 16% la ciudad de México yo sé que está hablando usted hablando de las causas a largo plazo pero a corto plazo qué va a hacer usted para cambiar esta tasa de criminalidad cómo se cambia esto que de acuerdo a muchos mexicanos es el mayor problema que se tiene usted está tratando la corrupción pero qué va a hacer para tener más policías cómo va a combatirse la seguridad bueno ya lo estamos haciendo primero atendiendo las causas yo no voy a dejar de insistir de que hay que atender los problemas que originan la violencia el hombre no es malo por naturaleza son las circunstancias si no hay crecimiento si no hay empleo si no hay bienestar si se abandona a los jóvenes hay inseguridad y hay violencia que es lo que pasó en México se desató la inseguridad y la violencia porque se abandonó el desarrollo entonces ahora estamos atendiendo las causas pero no sólo eso te hablaba yo de la guardia nacional no se podía tener más elementos para cuidar al pueblo porque estaba prohibido tienes la Secretaría de la Defensa Nacional el ejército 230 mil elementos con disciplina con profesionalismo 65 mil marinos igual con disciplina con profesionalismo y no podían utilizarse para garantizar la seguridad la seguridad de la gente estaban para la defensa nacional para la seguridad del estado para la seguridad interior pero no para la seguridad pública y en efecto lo que más nos importa a nosotros es la seguridad pública entonces se promovió este cambio constitucional y ahora elementos del ejército de la marina nos están ayudando para garantizar la seguridad pública no teníamos elementos el presidente contaba en realidad con 10 mil efectivos de la policía federal y te podían estar asaltando robando secuestrando en frente de un cuartel militar y no podía el ejército participar entonces esta reforma es muy importante la creación de la guardia nacional va a significar más elementos más presencia más protección a los ciudadanos y un elemento importante todos los días atiento el problema todos los días de 6 a 7 de la mañana de lunes a viernes tengo reunión con el gabinete de seguridad me reúno con el secretario de la defensa con el secretario de marina con la secretaria de gobernación con el secretario de seguridad pública yo personalmente recibo el parte el reporte de todos los delitos que se cometen en el país y tomamos decisiones no delego a nadie este asunto lo estoy atendiendo de manera personal entonces la coordinación que se tiene ahora la perseverancia el profesionalismo mayor presencia nos va a llevar a que pronto vamos a tener buenos resultados y vamos a bajar la incidencia delictiva en el país es una asignatura pendiente quisiera hacerle una última pregunta de sí o no Christine Lagarde visitó México y está dejando el Fondo Monetario Internacional y su amigo Agustín Carsten que actualmente está en el Banco de Pagos Internacionales uno de los candidatos que podría ser el jefe del Fondo Monetario Internacional ¿qué pasa con el gobierno de usted? ¿va a apoyar al señor Carsten para que sea el nuevo jefe del Fondo Monetario Internacional? sí me gustaría siempre apoyaría a un mexicano si es especialista en la materia yo no coincido con él en su concepción de política económica pero lo respeto es un profesional de la economía y sobre todo es mexicano Presidente Obrador muchísimas gracias por hablar con nosotros y gracias por su muchas gracias 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 Gracias.